¡Hola a todos! Me siento muy contenta de poder estar en otro video de Marilú y los niños. Antes de que iniciemos con este video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y que activen la campanita de recordatorio para que siempre les lleguen las notificaciones de estos videos. Bueno, mi nombre es Marilú Orantes y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes cuatro actividades en donde nuestros niños puedan combinar el aprendizaje de los colores junto con practicar motricidad fina. Recuerden que los colores empiezan a enseñar desde los tres años más o menos y la motricidad fina es casi el mismo periodo de tiempo. Cuando empezamos a enseñar los colores, por lo general, también podemos empezar a enseñar todo con motricidad fina. Entonces me parece muy importante combinar estos dos temas para que abarquemos dos cosas a la vez. Una habilidad en nuestros niños y también conocimientos. Así que el día de hoy les voy a compartir estas cuatro actividades que pueden hacer con cosas que tengan en su casa muy simples y que a sus niños les va a encantar poder practicar con sus manitas y también aprender el color. Sin más preámbulo, aquí los dejo con estas cuatro actividades. Para esta primera actividad vamos a necesitar una de estas bolsas con cierre plegable y vamos a necesitar también arroz. Luego le vamos a incluir un poco de colorante alimenticio de los colores que nosotros queramos enseñar y también un poco de vinagre blanco. Cerramos la bolsa y empezamos a moverla para que el arroz quede en el color que nosotros deseamos. Luego lo colocamos en una bandeja para que seque. Esto va a tardar aproximadamente entre unos 15 y 20 minutos. Este proceso se tendría que realizar con todos los colores que queramos enseñar. Luego vamos a tener diferentes objetos o juguetes con esos mismos colores y con la ayuda de una pinza nuestro niño deberá de incluir adentro del arroz o colocar adentro del arroz cada uno de los objetos dependiendo del color. De esta forma está utilizando morfisía fina y también está prendiendo el color. Con nuestros niños más pequeños lo que podemos hacer es que ya los objetos ya estén incluidos en el arroz e irles presentando una bandeja de cada color una por una y simplemente que ellos vayan tocando el arroz y decirle este objeto es de color rojo, es de color rojo y repetirlo para que ellos vayan asociando los diferentes colores. La experiencia sensorial que también nuestros más chiquitos van a adquirir al tocar únicamente el arroz es impresionante y es súper recomendable. Bueno, vamos a tener una hoja en blanco que yo para que esté más resistente la puse en un pedazo de cartón. La pegué en un pedazo de cartón y vamos a tener limpia pipas de los colores que, como ya les he dicho, pues de los colores que queramos enseñar y los vamos a pegar. Y bueno, en una bandeja vamos a presentar cuencas. Estas cuencas yo las conseguí porque tienen, si ustedes se dan cuenta, pues tienen agujeros de los dos lados. Entonces me quedan ideales para esta actividad. Pero si ustedes no consiguen de estas cuencas, entonces también podemos utilizar pajías o popotes, como les dicen también, de colores, de los colores que vamos a tener acá para que también pueda ser una actividad que podamos realizar. Entonces le presentamos al niño las cuencas y él va a tener que introducir las cuencas dentro de cada color, dentro de limpia pipas de cada color, ¿sí? Y tiene que ser esto. Y acá pues está trabajando no solo el color, sino también la motricidad fina. Otra de las cosas que recomiendo es que si nuestro niño es muy pequeño, entonces lo ideal es venir e irle presentando un color separado de otro, ¿verdad? No todos juntos como en esta actividad, sino uno por uno. Entonces sería un limpia pipas con sus cuencas. Así quedaría ya terminado. Recuerden que las cuencas, pues mientras más desordenadas estén, mejor para que el niño pueda ir distinguiendo los colores. Y también se puede trabajar, como les dije, con pajías. Con las cuencas es un poco más difícil porque lógicamente el agujero es más chiquito y las pajías las podríamos trabajar con niños que están empezando con su motricidad fina para que les cueste menos. En esta otra actividad vamos a tener una bolsa de estas que tienen cierre y vamos a pintar así en líneas verticales los colores que queramos enseñar. Y esta hoja la vamos a pegar acá, en la parte que sería la parte de atrás de la bolsa. Bueno, y ya ahora queda hasta pegada la hoja, entonces le vamos a introducir un poquito de aceite de bebé. Y le vamos a introducir pompones de los colores que están, por supuesto, acá en la hoja. Y cuando esté así, ya les vamos a pedir a los niños que muevan los pompones al color donde corresponde. Y acá podemos ir también diciéndole al niño qué colores, por ejemplo, acá es negro, rojo, café, verde y así, para irlo repasando. Bueno, y así es más o menos como quedaría, ya ordenados por colores y utilizando motricidad fina siempre. En esta última actividad vamos a utilizar este foamy moldeable que viene con diferentes colores y vamos a hacer platitos o cuadrados o como ustedes los quieran ver. La verdad es que yo creo que a ustedes les quedaría muchísimo mejor que a mí, porque yo soy muy mala para la motricidad fina, pero bueno, el caso es hacerlos. Y luego vamos a tener del mismo foamy moldeable, con los diferentes colores, vamos a hacer bolitas de estos colores. Entonces le vamos a pedir a nuestro niño que con pinzas coloque las bolitas sobre cada platito, dependiendo del color. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado y que puedan practicar con sus niños los colores y motricidad fina. Recuerden que si este video les gustó, no olviden de dejarle un me gusta y de compartirlo con aquellas personas que ustedes crean que lo pueden necesitar. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Marilu y los niños. Nos vemos en otro video.